Continúan las diligencias en el caso Hager. El abogado de la familia querellante Sergio Coronado adelantó que esta semana prestará declaración a un atestigo que reafirmaría la autoría material de José Pérez en el crimen de Viviana Hager, entregando además elementos que sustentaría el crimen por encargo y donde Jaime Anguita habría sido el presunto autor intelectual. Va a ratificar información relevante al punto de vista de la investigación y va a permitir consolidar el hecho de que el señor Pérez tuvo una participación directa y que siempre, siempre, a través de estos cinco años planteó que fue mediante encargo del señor Jaime Anguita. Es un antecedente fundamental y que va a terminar de darle coherencia a la versión del señor Pérez y además que va a abrir otra arista respecto a la investigación. Y por otra parte, estamos a la espera también que llegue el informe de la brigada de homicidio en la reconstitución de escena y, por supuesto, que nuestro aperito privado, la psicóloga forense Yanis Mayernic termine la pericia de construcción de perfil psicológico respecto a Jaime Anguita. De acuerdo a cómo ha evolucionado el caso y los nuevos antecedentes que entregaría la denominada testigo clave, es posible que se requiera de más tiempo para la investigación, adelantó Coronado. Hay diligencias importantes que están pendientes. Yo creo que lo más probable es que la investigación va a ser prorrogada, o sea, pero en ampliación, porque hay, a partir de la declaración que se ha prestado la próxima semana, van a surgir antecedentes nuevos que tienen que verificarse. Como se recordará el viernes último, el Tribunal de Garantías de Puerto Varas estimó que, considerándolos un peligro para la seguridad de la sociedad y de fuga por las altas penas en juego, los dos imputados permanecerán en prisión preventiva en la cárcel de Alto Bonito hasta el término de la indagatoria. Es muy poco habitual que una carpeta de investigación se encuentre como antecedente documental que un imputado o una persona que participaba en la investigación a través de un abogado intruya a ciertas personas para que no colaboren con la investigación. Eso se encuentra establecido y fue un antecedente de extrema gravedad que consideró la magistrada por el efecto de mantener la prisión preventiva. El abogado de la familia Hegermas se reiteró a partir de los hechos expuestos por la Fiscalía durante la audiencia sobre el ocultamiento de información relevante por parte del viudo en este proceso, calificándola como una actividad obstructiva para esclarecer lo que realmente sucedió con la Puerto Varina.